El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco le dio a Colombia un plazo máximo de dos años para demoler la polémica Torre Acuarela, ubicada en la ciudad de Cartagena, ya que esto podría afectar la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad. El cuestionado proyecto de vivienda social Acuarela en la ciudad de Cartagena vuelve a levantar polémicas luego de que la Unesco diera un ultimátum a las autoridades colombianas para demoler el edificio. Entre los anuncios dados en el marco número 43 del Comité de Patrimonio Mundial, la Unesco le dio a Colombia un plazo de dos años para llevar a cabo la acción. Según las declaraciones dadas en el evento, la decisión se habría tomado porque la obra amenazaría el valor universal de la ciudad amurallada. Por su parte, el director del Patrimonio del Ministerio de Cultura, Alberto Escobar, manifestó que de no acatar la medida, la declaración de la ciudad como Patrimonio estaría en riesgo. Jessica Camacho, ¡cambién!